Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Dragon Ball FighterZ, en el episodio de hoy vamos a ir a por todas, tenemos un objetivo, capítulo 5 completo, si es posible. ¡Epa! ¡La intro que me olvido siempre! Bien, ya estamos en el mapa, modo historia, hola, vamos al modo historia, vale, elegimos continuar, tenemos 20 turnos y podemos elegir, voy a elegir en este caso, empezar con estos clones, es la primera tanda de clónicos, vaya, la verdad es que me sorprende que hayan hecho un clon de mí, supongo que eso quiere decir que el ejército Red Ribbon considera que mi poder y yo somos un recurso valioso, espera, esto no está bien, no debería sentirme alegre por eso, últimamente no he entrenado mucho, así que tendré problemas si no me tomo esto en serio, o será muy, o sea, sería muy pinoso ver contra mi clon, pero puesto que es mi clon no tendría por qué contenerme, derrotaré a este clon y le demostraré a todos que Jancha puede derrotarse a sí mismo, y encima dejarlo, en plan meme, tenemos clon de Jancha, del Capitán Ginyu y de Célula, estaría genial poner a Jancha para pegarle la torta, así que habrá que hacer las cosas correctamente, vale, basta de todo, bien, realiza una recuperación aérea mientras mantienes derecha para avanzar en el tiempo que recuperas, basta, uy, bien, no ha salido mal, bien, ahora realiza una recuperación aérea mientras, para acercarte al suelo, bien, ahora sí, ah no, eso era, tenía a Goku, tenía a Jancha al inicio, ha batido el primero, viene, el Capitán Ginyu, ok, vamos, Jancha, o, o tal vez me equivoco, opa, bien, oh my god, basta, y no, muy bien, lo lanzamos contra la columna, roto, y viene el clon de célula, ah, que había que pulsar ZL para cambiar a Jancha, o sea, que ha estado cambiando sin quererlo, hasta luego, maricarmen, combate completado, y sube Jancha y Krilin al nivel 3, bien hecho, ahí se abren nuevos caminos, ha aparecido un clon del pequeño Buu, destructor de la tierra, ha invadido el espacio de un enemigo, y lo está absorbiendo para aumentar su poder, es un enemigo muy poderoso, pero tendrás mucha experiencia si lo obtienes, enfriéntate a él si tienes lo que hay que tener, vale, primero vamos a ir a por estos clones, oh oh, vale, esto es mejor, que son más débiles, vale, tenemos a clones de Tenshinhan, Nappa, y el Capitán Ginyu, yo encima, que no soy muy fan de Dragon Ball, explicando Dragon Ball, vale, bien, empieza súper, otra vez el mismo tutorial, ha batido el primero, va a venir ahora Nappa, el clon de Nappa, que 8000, debe ser un error, la máquina sufrió un de la descompostura, alejo, aleje, pégale, cancha, ok, ahora te vas a callar la boca, ahora sí, si voy superando estos tutoriales, calla, bien, yancha, la paliza que le han dado al pobre Goku, misión completada, pues toda esta experiencia para mí, recuperamos salud, tenemos a Goku hecho medio polvo, pero bueno, no me importa nada, nada, vale, Majin Buu, oh, oh, este puede ser muy feo para mí, pero, y es de nivel 13, si lo matamos, habremos salido victoriosos, con más experiencia, de lo que uno puede creer, primer paso, intentar, el pequeño Buu, clon, me va a dar una paliza, lo sé, intuyo, llámalo, alejo, alejo, ole, 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 guapito, se está aguantando, pero, ajá, bien, vale, Jancha, en todo la modo, ah, no, ha sido apoyos lo que he usado, bueno, adiós pequeño Buu, y me llevo 15.000 puntos, sube Goku de nivel, sube Jancha, y Krilin es el que va peor por ahora, Don Krilin, muy bien, vamos ahora, hacia aquí, es un evento de rescate, es un combate, y es un combate contra jefe, por lo tanto, tenemos que retorcerer, vemos que están subiendo de niveles, están subiendo, vale, tenemos aquí, el mapa 5, voy a ver si puede editar el equipo, añadirle nuevas cosas, más recuperación de salud al ganar, mejor, a por los clones, está dormido, hizo lo mismo durante el examen teórico que tuvimos, se quedó totalmente dormido, está fuera de juego, crees que a lo mejor podría estar relacionado con las ondas, Son Goku, ahí ha aparecido otro clon, si, ya lo veo, tenemos a Trunks, Vegeta y Son Goku, somos de nivel 4 ahora mismo, pero, da igual, le hemos podido antes a alguien más fuerte, así que vamos a ver, pero, ¡ah! ¡ah! ¡ipa! ¡ah! 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 primero fuera, y al volcán, vamos con el clon Vegeta, al príncipe Vegeta, y todo eso lo sé por la crítica, a lo de, ¡ah! ¡Vegeta volcanizado! ¡Nos queda el clon de Son Goku, ese es el peor! ¡ah! ¡ah! Y ahora, hora de cambiar, ¡Triple vulcanización! ¡Final destructivo! ¡Magnífico! Ya puedes jugar con Monstruo Bu Vale, subimos de nivel a nivel 4 ¡Magnífico! Bu, es que no nos reconoce, por cierto Está tumbado en la Tierra ¿Eh? ¿Habéis salvado Bu? ¿Qué pasa? Bu, no puede moverse Si acerca de eso, todas esas declaraciones extrañas son Hasta explicaré lo que ocurre Otra vez Bulma va a tener que explicar todo ¿Lo has entendido? Volveré a empezar desde el principio, ¿vale? No lo va a entender, Bulma Ríndete Te debilitas, culpa de la sonda rata Véncelo malo, ¿de acuerdo? No ves mal ¡Ah! No puedo contigo No puedo explicártelo con más claridad Relájate, Bulma Dejad que intente explicárselo, Bu Verá, hay un alma dentro de nosotros que nos ayuda a vencer a los malos El alma en Son Goku es un alma buena Sí, alma, pero buena, persona buena, muy buena en realidad Ah, sí, Mr. Satan también bueno A Bu le gusta la gente buena Significa que si tú eres persona buena eres amigo de Bu Bu da caramelo a los amigos Vaya, Bu no tiene caramelo Ah, no te preocupes Bu matará el mejor flan de todo el universo ¿Qué? ¿Yo? ¿De verdad? ¿Mejor que el flan de que Bu comió en la fiesta? Claro, mucho mejor Pero primero hace lucha a nuestra banda Bu entiende Primero Bu lucha Luego Bu recibe flan ¡Oh, my God! ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que puede hacer un flan tan bueno? Ay, de esto no me olvidaré Son Goku Ya he enfadado a Bulma Bien, bien Seguimos ¿Dónde llegamos? 15 minutos Muy bien, de momento Nos queda un... Dos combates Aliado salvado monstruo Bu Ya está disponible en el menú de editar equipo Equipo A ver, está en nivel... 3 Tiene... Prefiero mantener de momento A quienes están conmigo Bueno, vamos a por los clones de Piccolo y de... Y de... Crane Son dos clones en esta ocasión Para Que se lie Está agradado en cargar, eh Bien Bien Hemos sacado a Jancha A la batalla ¡Opi! ¡Ok! ¡Onda! Yo no sabía que Jancha retrocede cuando lanza bolas Sé que esto es un poquito Un gusto Pero me gusta, sí Uy, primera torta de la... A Jancha ¡Cao! ¡Achicharrao! ¡Listo! Combate listo Y nos llevamos... Ya subimos a nivel 5 Y superamos la salud Al máximo Eminco Tengo una Un, Tengo una Quierto Ok, y ahí estamos A por la batalla final de este capítulo Ahí tenemos Clon de Célula, Capitán Ginju y Nappa Son de nivel 8 Preparados, ya Prefiero mil veces Superar esta batalla que hacer tu tutorial Primer caído A las rocas Viene el clon de Capitán Ginju Vamos Vamos Fuera A la columna Último Clon de Nappa Bien, Yancha ¡Ay, Yancha! Andado ahí en los golpecitos de Nappa No me gustan nada ¡Ay, ay, ay! Ahora sí que se ha muerto Y a la columna Combate completado con final destructivo Y subimos al nivel 15 Y subimos al nivel 15 ¡Bien! Bien Estaba ido más rápido Capículo revivido Capículo revivido ¡Maldita sea! ¡Oh, es posible! ¿Cómo es que sus poderes no han disminuido tanto como los míos no justos ¿Cómo he podido perder yo que soy el ser perfecto? ¡Oh, daba pena verte, célula! ¡Freezer! Espero que no te importase que observara este gran espectáculo desde lejos Recuerda, teníamos un trato que decidiste ignorar para poder huir y fracasar miserablemente Cuéntame, ¿cómo fue tu entrenamiento con ese sucio primate? ¡No tengo por qué decirte nada! ¡Oh, oh, oh! ¿Con qué esas tenemos? Bueno, quizás podemos hacer un trato Mis leales subordinados han obtenido cierta información que podría interesarte Con subordinados entiendo que te refieres a esos payasos de circo Son una vergüenza para tu causa Seguro que estarás muy orgulloso de ellos Pues sí, se llaman la fuerza Ginyu Es que no te interesa mi velocidad de esa información, quiero decir ¿Qué te parece si hacemos un trato? Dime, ¿qué sabes? Estaré encantado de decirte lo que sé ¡Madre mía, con célula! ¡Se está poniendo chuleta célula! ¡Y Freezer! ¡Mola! ¿Quién está dentro de mi cabeza? Soy un Goku, soy un Goku ¿Piccolo? Ven, rápido, son demasiado fuertes ¿Quién es y dónde? Siento una pequeña distorsión de energía por allí ¿Para qué salvar a Piccolo? ¿Nos da tiempo todavía a un poco? De programa Vamos a hacer que... Que funcione Bien Bien, hay que revivir a Piccolo Tenemos aquí Está aquí nuestro personaje La cuestión es elegir uno de estos Tutorial... Con tutoriales Este es un jefe Tutorial de combate Y esto combate Si elijo aquí Sería contra clones de nivel 5 ¡Sí, sí, cinco! ¿Eh? Es hora Todavía tenemos 5 o 10 minutos más Y hoy además tengo un poquito de prisa Estoy grabando esto antes de que empiece el Grand Prix del verano ¡Haduken! 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 En el borde Viene el clon Yantcha Nada, Yantcha púa por él Nos está rompiendo a todos Viene el clon De Tenshinhan Y va Krilin Que tiene ganas de guerra ¡Woo! ¿Qué ha sido eso? Se lo ha comido Buen trabajo, Krilin Subimos más experiencia Y conseguimos nuevas bonificaciones Por Kao Bien, es hora de ir a por este combate Muy bien Tenemos ahí Todas las potencias O sea que el capítulo 5 Eran dos mapas Ahora lo veo Ahora lo veo Vamos a empezar con el clon Del Capitán Guiño A ver si le hago un poco de churrasco Es hora de ir a por el clon 這樣 ¡Que te fueras! Bien Toca ir a por el clon De Vegetta Turno de Jancha Sigo lanzando ataques a Pejeta Y nos queda el clon de Tenshinhan Fulminado Adiosito Bien hecho, Jancha Goku sube de nivel al 6 ya Seguimos Vamos ahora con Este Este va a ser el siguiente equipo Tenshinhan, Trunks y Vegeta Bien, empezamos Vamos, Goku Corga tu ki Yap está acá atrás vale primero listo ataque especial y ancha vamos con el clon vegeta voy a intentar hacerlo bien sin tutos ni nada ok vuela amigo mío vuela bien suben de nivel ya están al 6 base del equipo vamos muy bien de tiempo podemos terminar esto de buena manera hacerlo genial el lineal diríais pero me gusta que este juego esté tan entretenido bueno vámonos a esta no, este es el jefe este equipo enemigo vamos a por él bien bien preparado listo ya bien bien ¡Es fantástico! Prefiero mil veces acabar con estos clones sin tutoriales y machacar lo que haga falta Vamos a por el Capitán Kinyu ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Muy bien Muy bien La bonificación Y las... Bueno, vámonos a por el siguiente Que debería ser este Me he dejado uno arriba, eh ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Muy bien Muy bien, vamos ¡Cállate! ¡Cállate Bien, bola ¡Otro que bola! ¡Cállate! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Roto otro escenario! Estoy cargándome todos los escenarios Estoy cargándome todos los escenarios Ok Ok Ahora, tiramos aquí Y vamos a por dos clones más Pero no perderme nada del Grand Prix No se resiste mucho a ese Yamcha Yare yare das, yare yare das Yamcha contra Yamcha Y estás fuera ¡Bum! A ver si me cargo a Nappa ¡Buen cambio, Son Goku! ¡Perfecto! ¡Qué bueno! Una victoria perfecta Subimos además a nivel 7 Y nos vamos ya tirando al último combate De este mapa 2 Digo, segundo mapa de hoy Entonces, y vamos con el equipo enemigo Si ganamos podremos usar a Piccolo Sería buena idea quitar a alguno A Chancha o a Krilin Ya veremos a quién Mira, es Piccolo Son Goku detrás de ti Parece que no pueden pasar dos minutos Sin que me tope con uno de esos clones En fin, ya sabemos Ya sé lo que tengo que hacer Nada, cargarnos a los clones Y salvar a Piccolo Vale ¡Allá va! Sosismos bien primer clon hecho polvo va a venir el segundo clon de piccolo de piccolo venga son goku bien mira tú ya van dos y viene ahora célula de nuevo sí va a ser perfecto pero ha volado al menos ha volado final destructivo y ya podemos jugar con piccolo subimos todos los personajes a nivel 7 gran trabajo o menos mal por fin puedo moverme de nuevo me alegra de que estés bien pero debo decirte que las cosas han empeorado si te refieres a los de las ondas y los vínculos ya estoy en el corriente de todo esto pero me dijeron si no hay siquiera mira prefiero no escuchar tu explicación es más fácil de verte la mente tú me has leído la mente piccolo antes era cami leer la mente no es nada nuevo para él y qué más ha visto sin mi permiso no me digas al revista recuerdo mío dándome un baño verdad quizás haya visto algo así entre toda la morra y y qué 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 quieres decir es que no tienes ningún respeto por la intimidad de una chica espera por qué va a estar un namekiano interesado por las chicas la chica un momento no eres demasiado mayor para considerarte una chica no soy mayor al menos sé de qué va la cosa son Goku espera en fin vamos ahora a necesitarte más que nunca me uniré a la lucha a partir de ahora haré lo que pueda para ayudar gracias piccolo pues nada mapa listo vamos a ir terminando ya el programa que el grand prix está a punto de empezar y yo no me lo quiero perder que además ya sabéis vale aliado salvado piccolo ya está disponible en el menú de editar equipo ya estamos en el siguiente mapa o sea que hay muchos mapas eh he hecho un dos por uno editar equipo pues y lo siento krillin estás fuera del equipo y entra piccolo ya tenemos a Goku, Piccolo y Yamcha vamos a guardar la partida y salir de esta ronda cuánto llevamos ya después de haber hecho más de lo debido hoy que han sido 45 minutos más de los 33 que tenía pensado pues aún 34% del mod de esta parte de la historia pues nada espero que os haya gustado este episodio de de Dragon Ball FighterZ wow no estoy pasando pipa eh nunca pensé que me gustaría un juego estilo Dragon Ball pero tendré que hablar eso sí con el grupo nos vemos en el siguiente episodio chao 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 Gracias.